Buenas, bienvenidos. Están en Canal San Roque Televisión en el momento del avance informativo de este último día de la semana. Bancomunidad aprueba la subida de agua y basura gracias al voto de calidad de su presidenta. Visita las obras en la cubierta de la Escuela de Hostelería. Concentración contra la violencia de género en la Plaza de las Constituciones. El Pleno aprueba denominar a una plaza Manuela Butrón la partera. Este lunes actos con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. Primer encuentro de Patchwork de San Roque este sábado 6 de abril. La Romería de San Roque el 20 y 21 de abril. El viernes 12 actos con motivo del Día de la República. Notable asistencia a la Masterclass para Entender el Jazz a cargo de Juan Galeardo. Fiestas romanas infantiles en Guadiaro y Guadarranque el primer fin de semana de mayo. La Universidad Popular vuelve a llevar a unos 100 alumnos de la Universidad Popular a Setenil y Ronda. El musical baiana este domingo en San Roque. Segunda marcha por el autismo en el Colegio Taraguilla. Valoriza en San Roque en conflicto ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. La agrupación deportiva Taraguilla viaja a Sanlúcar con la ilusión de alcanzar el liderato. Los clubes sanroqueños de Petancas se van a jugar el Campeonato Andalucía de dupletas en Málaga. Les acabamos de nombrar las noticias en este viernes 5 de abril. Pueden ampliarlas en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil.